Inmediatamente con la licenciada Fabiola Josefina López Pantoja, ella es miembro del Centro de Seguridad Social Guadalajara de LIMS. Hoy viene a platicarnos de algo muy importante. Hoy andamos muy desintoxicarnos y mejor calidad de vida, en fin. ¿Cómo lograr una buena actividad física? Que esto es muy importante. Al hablar anteriormente con nuestro químico para desintoxicarnos totalmente, bueno, pues vámonos con ella. ¿Cómo está? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Pues vámonos con este tema, ¿cómo podemos lograr una buena actividad física? Pues para empezar, hacernos un diagnóstico para saber cómo estamos en cuestión de salud, si tenemos alguna enfermedad crónica, alguna lesión, o si son hipertensos, diabéticos. Ya de ahí nos basamos a un programa, si son personas sedentarias, pues empezar mínimo tres veces a la semana con sesiones de 30 minutos y ejercicios aeróbicos y ir aumentando la intensidad. Ya dependiendo lo que quiera la persona, si quiere un desarrollo muscular o bajar de peso, pues combinar los ejercicios aeróbicos con los anaeróbicos. Que los aeróbicos vienen siendo todo lo cardiovascular, bailar, ir en bicicleta, nadar. Y los estos anaeróbicos vienen siendo ya la inclusión de las pesas, el crossfit, las ligas, para tener mayor un entorno muscular. A ver, pero yo te pregunto, Fabiola. Vámonos, por ejemplo, las edades que tenemos. Mucha gente a edad, pues ya mayor, quieren iniciar una actividad física. Se puede. Claro que se puede. Pero luego dicen, quiero hacer músculos, quiero ponerme muy bien, no sé qué. A ver, ¿es cierto eso? Sí se puede. A cualquier edad se puede. Igual en edades adultas también se puede. Entonces, todo va regido con un buen programa, una buena adaptación y con un buen seguimiento, tanto cuanto alimenticio, como realizar a lo que decía yo, un programa de trabajo. Esto es bien importante. Entonces, sí se puede hacer. Sí se puede. A cualquier edad podemos lograr una buena actividad física, pero ¿cómo tenemos que empezar? Desde si son sedentarios totalmente, como usted lo dijo, a edades ya mayores, empezar de un nivel bajo y gradualmente irle subiendo. Siempre con intensidades bajas y poco a poco ir aumentando las sesiones más de trabajo de gimnasio, pero también seguidas con unas sesiones de trabajo de ejercicio cardiovascular. Licenciada Fabiola, ¿a qué horario, cuál es el mejor horario para hacer ejercicio? O depende de cómo te acomode, o en un momento dado mucha gente dice, no, es que en ayunas es mejor hacer ejercicio y luego llegar a desayunar, a esto. Existen diferentes mitos, pero ahí está una teoría que, si ustedes son los que quieren bajar de peso, está la teoría de hacer ejercicio en ayunas, porque ahí es donde absorbe el cuerpo todas las, las estas, la, la energía, la energía que se, bueno, lo que vamos a gastar de energía y se van oxidando a grasas, pero ya dependiendo de la persona y cómo se le acomode en sus horarios. Lo importante es que no deje de hacer ejercicio y haga su actividad física. ¿Esto lo están haciendo en el IMSS? Así es. ¿Están dando ustedes este tipo de información, de actividades físicas, en fin? Nosotros nos estamos enfocando ahorita mucho hacia la mejora de calidad de vida, sobre todo en adultos mayores. Tenemos referidos de área médica, que vienen siendo hipertensos, diabéticos, crónicos degenerativos y de salud mental, donde se les da un programa de ejercicio, tanto cardiovascular como ejercicio de fuerza, para que estén totalmente en forma y fuertes. ¿Este programa se les está dando para hacerlo en casa o que vayan a sus instalaciones? Que vayan, se llama el programa Paz, que viene por derivación del área médica. Ah, muy bien. No tiene ningún costo, incluye lo que vienen siendo las actividades físicas, tienen sesiones de cocina saludable y también tienen sesiones con parte de psicólogas. ¿Solamente los asegurados tienen prioridad esto o cualquier persona? El programa Paz, sí, pero todo mundo tiene derecho a las actividades que hacemos, tanto ocupacionales, tanto físicas como pueden ser recreativas. Tenemos coro, tenemos electrodoméstico, tenemos inglés, tenemos preparatoria, tenemos baile de salón, sean derechohabientes o no sean derechohabientes. ¿Cuáles son los horarios y los días? Todos los días estamos de ocho a ocho, de lunes a viernes. De ocho a ocho, de lunes a viernes. Estamos en 16 de septiembre, 688. 688. Como referencia, en frente del agua azul. ¿Algún teléfono para pedir más informes? Lo damos al 33-36-68-3033, extensión 31044. Es correcto. Que se vayan a hacer ejercicio, por favor, actividad totalmente y totalmente gratuito, que eso es bien importante, ¿verdad, licenciada? Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por traernos esta grata invitación para nuestro público de Arriba Corazones. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Felicidades, gracias. Gracias.